Se continúa restituyendo los derechos de las familias, en esta ocasión los protagonistas son habitantes del barrio El Centenario. Gracias a la organización comunitaria y el apoyo del gobierno de Nicaragua se ejecutó el proyecto de adoquinado. Este lindo proyecto que nos viene a beneficiar de una gran manera, ya que hay mejor acceso, por lo menos antes aquí no entraban los taxis, ahora hay más un acceso y los niños para ir a la escuela y hay gente que está emprendiendo, porque ya hay un mejor acceso. Antes los taxis los dejaban hasta ahí en la esquina, al lado de adoquinado, ahora gracias a Dios tenemos este beneficio de que nos puede llevar hasta nuestros hogares. Para los negocios también, porque los distribuidores a veces le decían a uno, le vamos hasta la esquina y a veces ese era el problema que teníamos. Fíjense que nosotros teníamos cinco años de estar solicitando aquí, metiendo cartas a la alcaldía, y el único que vino a atenderlo ya al final fue Pancho Valenzuela y la vicealcaldesa. Nosotros estamos bien alegres porque ya no vamos a andar en ese pedrero, y toda la gente que habitan aquí en estas tres cuadras está bien alegre con el proyecto. Nosotros nos permite que haya una rapidez mejor, porque si agarra un taxi va directo al hospital y más rápido, no vamos a andar a pie, mire, saliendo así en esos pedreros. Y el transporte pues se mueve más aquí. ¿Mayor valor la vida? Sí, mayor valor. Desde hace años las familias estaban esperando este proyecto. Está en el programa Calle para el Pueblo, son tres cuadras de adoquinado con una inversión de 3.500.000 Córdoba, 225 personas beneficiadas de forma directa. Estamos cerrando circuitos aquí, en este barrio que es bastante habitado, hay mucha población y buena organización. Realmente seguimos cumpliendo con este programa que nuestro gobierno presidió por el comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario, por los gobiernos municipales, venimos ejecutando en todo el país. Con la modalidad de adoquinado, esta es la última obra que se construye en Estelí. De ahora en adelante se trabajará con la modalidad de concreto hidráulico. En Noticias al Cierre, Tatiana Ruiz.